Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Soy Delson Danny Morales. Hoy quiero decirle que somos culpables de pecado. Había un rey que le preguntó a los esclavos en un buque, ¿por qué están encadenados? Uno respondió, no sé, estaba en medio de una multitud cuando se cometió un crimen. Soy inocente. Le preguntó a otro quien contestó, no soy culpable, soy víctima de falso testimonio. El rey procedió a preguntarle a cada hombre lo mismo y cada uno tenía una explicación del por qué era inocente. Hasta que, al preguntarle a un hombre, éste respondió, yo estoy aquí porque merezco estar aquí. He pecado contra mi Dios y contra mi rey, y ahora estoy pagando mi sentencia. El rey quedó admirado y exclamó, ¿qué estás haciendo aquí entre tantos hombres honestos? Guardias, suéltenlo. Esta ilustración debe hacernos reflexionar que al cielo no van los que se creen buenos, sino aquellos que reconocen su bancarrota espiritual. Son muchos los que se justifican diciendo, no robo, no mato, no hago daño a nadie. Se creen justos, pero Dios dice que no hay justo ni uno solo. La traba para llegar al cielo la ponemos nosotros mismos al no reconocer que somos pecadores. Juan, en su primera carta capítulo 1, versículos 8 al 10 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Tal vez no hayamos cometido delitos graves ante las leyes humanas, pero ante Dios, codiciar algo o a alguien es pecado. Como pecado es una mentira, un chisme, una palabra grosera, la envidia, la murmuración. Eso no lo pena la ley humana, pero la ley de Dios sí. Así como el Rey de la Ilustración, Jesús no vino a salvar a justos, sino a pecadores para que se arrepientan. ¿Quiere usted hoy que Jesús lo salve? Declárese culpable ante Él. Hasta que no admitamos nuestro pecado, no conoceremos la misericordia y el perdón de nuestro Rey. Para mayor conocimiento de las Sagradas Escrituras, escuchen Nuevo Continente, 1460 AM en Bogotá, y en Internet, nuevocontinente.org, Whatsapp, más 57 311 830 4162. Suscríbase a nuestro canal de YouTube. ¡Hasta la próxima!